Si hablamos de los españoles, no solamente presencia en el fútbol, sino que prácticamente desde el origen de nuestra patria, obviamente. Exactamente, la historia de nuestro país tiene a los españoles como protagonista. Primero fue el descubrimiento y la posterior reconquista. Luego con el inicio del proceso de independencia en 1810, poco más de un siglo después y medio de la guerra civil española en 1939, llegó al puerto del Paraíso el Winnipeg, barco que trajo a Chile a más de 2.000 refugiados republicanos españoles. Varias décadas después y cuando se acercaba el siglo XXI, se concretó el arribo de varias empresas ibéricas, periodo en que también llegó otro grupo de españoles, principalmente ejecutivos, que vinieron a ocupar distintos cargos en dichas compañías. Finalmente y tras la crisis económica de 2008, que afectó seriamente al país europeo, cientos de profesionales jóvenes vieron en nuestro país una oportunidad para desarrollarse y tener un trabajo. Mi padre me vino a dejar al barco en Vigo, y embarqué en Vigo, y nunca me lo volví a ver. Bueno, pues vamos a vivir la aventura. Mejor que estar en mi casa sentada sin hacer nada. ¡Sí! 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 ¡Sí me acostumbro! Estoy muy contenta aquí. Parece que entran en un trance. Cada taconeo es sentimiento. Cada movimiento es pasión. Julia no teme decir que lleva el flamenco en la sangre. Esta madrileña de 27 años hace clases en la Escuela La Plazuela, una de las 15 aproximadamente que existen en la región metropolitana. Les fascina y sorprende el interés de las chilenas por este estilo de música y danza. Y aquí en Chile, no sé si es porque llegaron los españoles antes y hay gente que lo tiene en la sangre, pero es verdad que es sorprendente. Y lo bien que está aquí el flamenco. Mejor que muchos sitios de España. Yo llegué aquí porque mi chico empezó a mandar mails a diferentes escuelas, porque yo venía aquí, yo bailaba, para dar clases. Y bueno, la primera que contestó fue esta. He ido también a varias, pero la verdad es que llegué aquí y feliz. Julia llegó a Chile en diciembre de 2014. Las razones para dejar España fueron dos. La primera, el amor, y la segunda, la falta de trabajo. La crisis, cuando yo antes de venir me estaba muy mal, sobre todo el tema de educación, tema de salud. Y yo que soy profe, profesora de lo que se llama aquí básica, no encontraba trabajo, trabajé muy poquito. Lo único que trabajaba era, bueno, bailando, dando clases en colegios. Y me surgió la oportunidad por mi chico que me dijo que había encontrado trabajo aquí de lo suyo. Y dije, bueno, pues vamos a vivir la aventura. Mejor que estar en mi casa sentada sin hacer nada. Julia lógicamente extraña a su familia, pero se siente feliz en Chile. Y al igual que los primeros españoles que llegaron a esta delgada franja de tierra, lo hacen busca de nuevas oportunidades. Los apellidos más comunes lo dejan de manifiesto. La historia de Chile tiene a los españoles como protagonistas desde el descubrimiento y posterior conquista. Una parte importante de nuestra población es descendiente de españoles. Ya en el siglo XX, la guerra civil española marca la segunda gran oleada de ibéricos a nuestro país. Miles de españoles a causa de la guerra tienen que huir de su país. Atravesar la frontera y llegar a Francia en la incertidumbre de nuevos rumbos. A miles de kilómetros de allí, el presidente chileno de ese entonces, don Pedro Aguirre Cerda, conmovido por tales acontecimientos, le encarga al poeta chileno Pablo Neruda que vaya a Francia y organice la avenida de españoles. Así relataba don Francisco en 1988 la odisea del Winnipeg, un viejo carguero que transportó a más de 2.000 refugiados españoles. Tras un mes de viaje llegó a Arica y luego a Valparaíso. Gran parte de los pasajeros eran técnicos y profesionales. Muchos de ellos también se transformaron en importantes intelectuales y artistas, como fue el caso del pintor José Balmes, Premio Nacional de Artes. La postal está muy linda, muy bonita, ¿no es cierto?, pero la verdad es que era un barco de cargos que todo lo que ellos significan, ¿no es cierto?, con todas las dificultades inherentes, ¿no es cierto?, estar viviendo en las bodegas, bastante hacinados, en fin. Pero la travesía misma, siendo muy larga, muy difícil, sin embargo, había un espíritu de gran esperanza, ¿no es cierto?, porque esperábamos en Chile, todo el mundo confiaba en Chile. Tras el Winnipeg, comienzan a llegar cientos de españoles en busca de oportunidades. Israel fue uno de ellos, nos recibe en el Estadio Español de las Condes, como es tradicional para muchos miembros de la colonia, nos invita a jugar dominó. Otros, en tanto, practican el mus o el subastado, que son juegos de cartas típicos de la península. Se juntan todos los miembros, entonces se juntan todos los jueves. Tienen un día a la semana para venir. Y el día sábado y domingo, esto se llena. Las historias de sacrificio se repiten en estas generaciones de inmigrantes. Israel arribó desde Asturias en 1957, cuando apenas tenía 17 años. Uno echa de mero, la familia, todo. Me acuerdo cuando llegaba una carta, la leía como tres, cuatro veces. Y mi padre me vino a dejar al barco en Vigo, que embarqué en Vigo, y nunca más lo volví a ver. Cuando ya volví a España por primera vez y a mi papá había fallecido. Igual que muchos españoles, su punto de partida fue la casa de un familiar. Trabajó de almacenero, luego fue transportista y hasta el día de hoy es comerciante. A diferencia de muchos otros, nunca trabajó en una panadería ni en ferreterías. En los oficios más típicos de la colonia. ¿Por qué razón? Los primeros que llegaron eran panaderos y todo el resto empezó a llegar a trabajar a panadería. Y los ferreteros también, porque había dos ferreterías en Santiago muy grandes. Y llegaban parientes y no parientes y amigos, llegaban a trabajar ahí cuando jóvenes. La segunda gran oleada de españoles se produce cuando se acercaba el año 2000, con el arribo de muchos ejecutivos para trabajar en las importantes empresas ibéricas que hacían su entrada al país. Y dio a Europa un salvavidas de 100.000 millones de euros para revitalizar a los aproblemados bancos españoles. Estas imágenes se dieron la vuelta al mundo. En 2008 España comenzaba a enfrentar una importante crisis económica la que empujó a cientos de profesionales a buscar nuevos horizontes, muchos de ellos en Chile. En España se habla de la fuga de talentos. Gente doctorada, con mucha experiencia académica y profesional que se está yendo del país porque el país no nos puede absorber. Los españoles estamos yéndonos por todas partes del mundo. Yo creo que estamos haciendo como la tercera reconquista o lo que toque. Mar es académica en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Llegó en 2014 junto a su novio, escapando de las escasas oportunidades laborales que provocó la crisis económica española. En Chile ha logrado dar renda suelta a su creatividad, lo que le ha valido recibir una importante beca de estudios. Mar ya se siente acostumbrada a nuestro sentido del humor y a nuestra forma de hablar. Actualmente viven en Chile unos 65.000 españoles, entre ellos los que tienen doble nacionalidad y quienes tienen solo pasaporte ibérico. Departamentos amoblados en Santiago Centro y Providencia son su lugar en la capital. Nosotros estamos acostumbrados, la cultura española yo creo, a tenerlo todo a pie de calle. Nunca vas al mall, todo lo haces en la calle. Entonces eso es lo más parecido al centro. La nueva camada de españoles en Chile disfruta de nuestros parques, de andar en bicicleta y prefiere usar el metro. Son fanáticos de nuestros vinos y gastronomía, pero a la hora de reunirse el panorama es diferente. Se van de tapas. Nosotros nos reunimos bastante en bares, en Providencia hay un par de bares donde siempre nos reunimos porque se parece bastante tapeas, ¿no? Te tomas algo poquito, un vino y unas tapitas y con eso cenas y charlas hasta las 2 de la mañana y eso es un poco como nuestro estilo. Con dos años de vida, el de la hostia es uno de los emblemas de esta nueva gastronomía española que encanta a los chilenos. Un espacio para disfrutar de una refrescante sangría y de las típicas tapas que son esta especie de aperitivos. Este es el pan con tomate, que es lo que hablábamos antes, que es típico catalán, ¿ya? Que esto lo puedes acompañar con cualquier plato, es muy sabroso. Este es el pincho cojonudo y este es el pincho Messi. La preparación de este es un chorizo riojano, que lo que hablábamos un poco antes, que viene mezclado con merquén. Casi todas las tapas tienen ajo, pero tú puedes venir aquí y puede ir todo sin ajo, ¿vale? Porque es algo que se le pone posterior. Edgar es catalán, hincha sérimo del Barcelona. Llegó a Chile en 1997 porque se quería tomar un año sabático y escogió nuestro país porque tenía familiares que no conocía. Lo pasó bien, trabajó y luego conoció a su esposa chilena, con quien decidió abrir su restaurante. Empezamos pequeñitos y poco a poco, como la casa daba para mucho, fuimos creciendo. Al final nosotros abrimos un par de tapas para Chile y para los chilenos, para que conociera un poco nuestra filosofía de comer y eso. Cuando hablamos de un deporte español en Chile, lógicamente pensamos en el fútbol y en la Unión Española. Pero existe una disciplina casi anónima. La pelota baja, un deporte presente a lo largo de nuestra historia. Tanto sí que Diego Dalmagro fue el primer pelotari en el país. Y ya en el siglo XVIII, Santiago contaba con su propia cancha. Existen cuatro modalidades. ¿Por qué el interés en este deporte? Pues me lo heredaron. ¿Quién te lo heredó? Partió mi tata, partió jugando, después mi papá y después yo. Es muy exigente la presión, moverte aquí para allá en la pelota. Como ella es chica y es súper rápida, entonces te sobreexige velocidad, agilidad. Y más encima pegarle con las dos manos, derecha e izquierda. Es como aprender a escribir con la otra mano. En noviembre Chile será sede de un Mundial de Pelota Vasca. Una actividad que silenciosamente le ha dado triunfos importantes a Chile. Es un campeonato mundial absoluto. Que participan todos los mejores jugadores del mundo. Entonces para nosotros es un privilegio, tanto como a Estadio Español como para la Federación. Tener un campeonato mundial en Chile. Siglos de historia marcan el legado de la colonia española en Chile. Cuyo aporte a nuestra sociedad es innegable. Hoy, una nueva generación busca oportunidades en esta delgada franja de tierra, al igual que los que llegaron hace muchos años atrás.